DIMBRIM VIws binding 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 filing cordón El municipio de Costa Rica es el más atras, el más verde, lo creo que sin duda hay un sitio El más hermoso de toda la región, el más verde, el más lindo, el más agradable a los ojos de la casa Y el que usted, persona que se levanta aquí a trabajar, a ver, a formar Y ya cuenta, hola, buenas tardes, mira que hermoso que tú vas, igual El municipio de Costa Rica es el que España es la segunda �ốc El municipio de Costa Rica es el que tú vasath 새ta No sounding así Con el libro de Salud, ahora mismo, limpio, buenísimo. Yo creo que de esos libros apócrifos que se escribieron, que están vinculados con la Biblia, en la Biblia están todos los libros, pero también están los libros apócrifos, que son los que se han hecho investigaciones, exégesis, y dicen que no tienen tanta relación con los libros basados en la Biblia, en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento. Los apócrifos son los que no pertenecen a los 66 libros que tiene la Biblia. Pero, yo creo que en uno de esos libros apócrifos, que no pertenecen a este grupo, a este conglomerado, está escrito en alguna parte de esas páginas, que en el principio Dios hizo los seres de la Tierra, pero cuando estaba haciendo eso pensaba en su ciudad. Yo me atrevo a decir que cuando Papá Dios fundó la faz de la Tierra, inició la creación del mundo, inició la creación de toda la formación de las cosas y de un todo, iniciando por el municipio de Sosúa, porque es que ese lenguaje visual, ese lenguaje ecológico, cultural, ese lenguaje magistral, mágico, maravilloso, fabuloso, que yo estoy viendo ahí, no es una cosa casual, ni de manera fortuita. Yo entiendo que necesariamente la inspiración se declinó a través de este litoral, como lo dice mi amigo, y también esa vez decía, a la infante, aquí, aquí, en esta bahía hermosa, en este litoral, en esta zona que pertenece a las costas, se creó en principio el mundo, se inició por aquí, por eso se concentra, este pueblo limpio, ese pueblo honesto, ese pueblo responsable, entender también que por tal razón los judíos llegaron aquí, cuando en aquel momento eran perseguidos en sus tierras, llegaron a esta zona del municipio de Sosúa, donde estaba ese portal abierto, ese portal grande, amplio, que le dio acceso a ellos, a reproducirse, a crecer económicamente, culturalmente, emocionalmente, religiosamente, en este pequeño municipio. Dios bendiga a la República Dominicana, Dios bendiga a aquellos que nos dan el privilegio de centralizarnos a nosotros. Tantas propuestas, y la gente elige esta, la gente con lo que le coja, señores. Muchas bendiciones. Ah, es con lo que le coja. Y voy a estar. Yo le voy a llevarle lo que el pueblo quiere ver, lo que el pueblo quiere, con... ...porque es un compromiso que hemos hecho nosotros mismos, y a los demás, debemos nosotros sentimos comprometidos con algo que está del... así que se llame el pueblo. Así que bienvenido, está informado, nosotros con las informaciones del día... ...de este caso, en ningún momento, porque en cualquier momento pasamos a esta noticia que usted quiere ver en... a mí me gustaría, producción, conectarme contigo, y buscar uno de nuestros nuevos integrantes, ¿no? Cookies Ingerio Industrial, la gráfica que te envía Facebook, porque queremos darle la bienvenida a estas personas que siempre nos apoyan. Pero no obstante eso, no hay que recuerdo que no hay que tener... ...el día del día del día del día del día. Como interés se da a nosotros, brindar a nuestros clientes el soporte necesario para sacarle una decisión a la inversión máxima y un buen provecho. Contamos con el soporte legal, técnico y financiero para convertir su deseo de adquisición en una realidad. Cookies Ingerio Industrial se une con todos nosotros a esta familia de patrocinadores. Agradecemos, pues, por el apoyo, agradecemos, pues, por la distinción. Sabemos que hay muchas propuestas en los medios, sabemos que hay muchas propuestas en la radio, pero de estas horas, de esta parte del municipio de Sosúa, su consejo administrativo consideró que los negocios buenos y mejores tienen que estar con los mejores. Cookies Ingerio en Puerto Plata y también Agua Érico, que es el agua del pueblo, el agua mía, el agua de todos nosotros. Gota, gota. Gota, gota. Gota, a gota. Gota, a gota. En esas gotas concentradas, en esas gotas ya de agua, la encontramos en... En... Por favor, esta gota se encuentra en... ¿En dónde? Supermercado Playeros. ¿En dónde? Supermercado Playeros. El supermercado Playeros se hizo grande porque compró sus materiales. ¿Dónde? Ferretería Giver. ¿Dónde? Ferretería Giver. ¿Qué vende? Ferretería Giver. ¿Qué produce? Cook. ¿Seguro? Listo. ¿Qué vende Ferretería Giver? ¿Qué produce? Están en su materiales para construcción y beneficiar. ¿Dónde está ubicada? Sabanita. ¿Dónde? Sabanita. Es que hay agua en el kilómetro 1 de verá. Ah, esa lección se la está aprendiendo y cuando a él se le daña la goma, ¿dónde compra sus cosas? Después de ser Rafael. ¿Dónde? Después de ser Rafael. ¿Y qué más él compra repuestos a Rafael? De un cable hasta la transmisión de... Están pasando el primer parcial a los tinfantes. Vamos a continuar. Entonces cuando tú tienes hambre, ¿qué comes? ¿Dónde entras? ¿Qué comes? ¿Dónde entras? ¿Y dónde es eso? Su asunto abajo. ¿En qué sitio? Su asunto abajo. ¿Y qué tú puedes comprar ahí? De todo. De todo. Hasta el... De todo. Hasta el puro. ¿Y qué hay? ¿Servicio a qué? A domicilio. ¿Servicio a qué? A domicilio. Ah, servicio a domicilio. Pero que también está el su asunto abajo. Y también está el su asunto abajo frente a Rafaelito. ¿Suplidora? Distribuidora Cabrera. Distribuidora Cabrera. ¿Y qué hay ahí? Todo tipo de bebidas al separador y al detalle. ¿Y si yo tengo un colmadito y quiero comprar y quiero que sea colmadito este llenito, ¿qué hago? Llamar y te lo llevan. Servicio a domicilio. Ahí es mío. ¿Servicio? A domicilio. En Distribuidora Cabrera. ¿Y si yo quiero hablar en inglés y en francés? Premium. Premium Language Center. Premium. Premium Language Center. Premium. Premium Language Center. La Premium Education for the Premium Students. Ahora y después que hablé de inglés y que anduve por ese trajín tan amplio, quiero descansar y beberme un traguito, pero antes quiero poner mi pelo lindo. ¿Qué hago? Susana. Susana. No solamente el pelo, sino que también. Susana, la novia mía, dice la de un merengue clásico. Es para eso. Es relajarte un masaje terapéutico, un pedicure, un manicure, lo que tú quieras, porque eso también es para hombres. Es más para hombres que para mujeres, porque a las mujeres es lo que le hacen que le arreglan el cabello, le ponen las... Le pinta las uñas. Sí. Pero los hombres también disfrutan allá de un día relajado. Ya pasaron el segundo parcial. Vamos al tercer parcial. Entonces, si quiero beber unos traguitos internacionales, ¿a dónde me dirías? ¡Jota Jota! ¿Y dónde es eso? ¡En Canarete! ¿Y qué lo administra? ¡Aridio Castillo! ¿Cómo la paso yo cuando estoy allá? ¡Fenomenal! ¡Ok! ¡Ok! ¡La paso fenomenal! ¡Dalí! El F-E-O-J-E-Z es el mejor lugar para disfrutar y pasarla bien en toda la zona norte. Y viene muy pronto la fiesta de San Patricio donde todos nosotros... ¡En marzo! El 17. ...viene ya donde todos nosotros vamos a compartir y a disfrutar con esas personas allá. Ahí está Quiles Raúl Bailando con la gringa Ven aquí al estudio Ven aquí Para decirle al pueblo Que ahora después de esta pequeñita pausa Entramos con Amparo Balbuena Que tiene un tema muy fuerte Un tema que debemos pues Prestarle atención Van a disertar en esta tarde En este momento Dos filósofas de la materia Amparo Balbuena Y nuestra amiga Gésar Llatía ¿Por qué Quiles Raúl hoy no está? Bueno, está en Austria Haciendo un espionaje ¿Sabe que Raúl le pertenece? Le pertenece al servicio de inteligencia de la ONU Entonces está en Austria Haciendo algunas investigaciones Pero regresará pronto Después de la pausita Venimos con Amparo Balbuena Y a saber que hacía Un tema muy bueno Venimos ya A compra o venta de propiedades Contacte a Central y 21 Juan Perdomo Teléfono 809-571-2100 Centro y 21 Juan Perdomo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!